¿Qué te pasa Manuel? Tuve que la empuje, alto de trabajar, y no tenemos para comer. Tranquilo Manuel, solo tienes tu sí, pero cuando mi amor, la vida flaca ante mí. Una es la buena vida, a costa de los demás, mientras otros en la desgracia, solo toqué. Esa sonia un sueño de mil colores, que mi alma quiere tocar, sueños muy lejanos, que el nuevo día se llevan a que ya se yo sonríe, ahora no toca llorar. La rima te hace, que desembocas en el mar, un mar infierno, de miseria, desilusión, un mar cautivo, como los dedos del pasón. Obrero levanta, tu puño emancipador, golpeando sin hielo, ante irán al soltador. Obrero despierta, no pierdas la ocasión, de escribir la historia, a una nueva generación. La rima te hace, que desembocas en el mar. Anda siempre Manuel, nunca te olvidaré, fuertes en tu topa, te aportes como ves Tranquilo Manuel, todo tenés tu fin, la verdad es de vida, ya te contaste El obrero levanta, tu juego y emancipado, no empleamos mi miedo Al regalo al soldador, obrero despierta, no pierdas la oración Decidir la historia, a una nueva generación Obrero levanta, tu juego y emancipado, no empleamos mi miedo Al regalo al soldador, obrero despierta, no pierdas la oración Decidir la historia, a una nueva generación Decidir la historia, a una nueva generación